Estamos aquí en Siloé, en el Romboi, en una marcha pacífica de todo el pueblo y llegaron esos del ESMAD a atacar a la gente. Yo estaba aquí en una marcha pacífica, acá en el barrio Belisario, Siloé, como una 20. Mire cómo atemoriza el ESMAD y desde ese maldito helicóptero están tirando gases, sin importar que hay niños, ancianos, gente inocente que está protestando. Estaban en una velatón y los asesinos del ESMAD vinieron a atacar a la gente que estaba en una charla pacífica. Así no es, alcalde, ni con camisa blanca, ni camisa azul, ni sin camisa, ni ningún dirigente. Se hace este tipo de situaciones cuando el pueblo protesta por esos políticos corruptos y nos quedamos callados, nos quedamos callados. Y no es así. Cuando la gente tiene la razón, hay que dársela. Y si estamos luchando ahora, es por algo que realmente vale la pena. Y desde ese helicóptero traicionero que ven allí, que es de la alcaldía de Cali, de las Fuerzas Armadas, están tirando gases lagrimos, donde hay niños, adultos, ancianos, en una marcha pacífica, donde había una velatón. Y eso es culpa del alcalde Jorge Iván Ospina. Lo denuncio y denuncio todas las Fuerzas Armadas de Colombia.